Música Justamente entrando al mercado de Tierra Colorada, nos encontramos con Pozolería San Judas Taneo. Vamos a saludar con muchísimo cariño a la señora Marisela. Su mamá se ha encargado durante más de 20 años en mantener este negocio orgullosamente de la bebida típica de Tabasco, el Pozol. Doña Marisela, primero que nada, buenos días, déjeme saludarle, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias a Dios, aquí como todos los días. Óigame, venimos a visitar su negocio con Así es mi gente por parte de la familia de Corat y tenemos que resaltar que se hace un gran esfuerzo en la colonia Tierra Colorada, 20 años ya de tradición aquí. 20 años, un poquito más de 20 años estar aquí en la colonia. Platíqueme un poquito de su historia, su señora madre, ¿cómo inicia este negocio hace 20 años? Ya hace un poquito más de 20 años le ofrecieron los locales y ella empezó desde cero. Se nos echaba a perder el maíz, no sabíamos cómo procesa, pero ya conforme íbamos pasando con el tiempo fuimos mejorando la calidad del Pozol con tanto el cacao, el blanco y cacahuate. Muy bien, regáleme nada más un pedacito así en crudo, porque ya yo soy gran conocedor del Pozol. Ahí nada más. Y ya sí, ya lo conozco. ¿Se siente el cacao? Claro que sí, el cacao se tuesta en una tostadora que va girando, 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 porque si lo ponemos un poco más se quema de un lado y del otro no. Entonces para que el sabor sea uniforme y esté bien, entonces se va tostando en la tostadora por más o menos 45 minutos, dependiendo el cacao que nos traen. Así es mi gente, gente de trabajo. Mira nada más Mario y Miguelito, qué hermoso este maíz, riquísimo combinado con el cacao, da el resultado, el rico y tradicional Pozol. Vamos a seguir visitando el mercado. La, 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 la.